¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de mi vida, y del chisme, y de todo, de todo, un poquito de todo. Vamos a darle a la cotorriza que traemos aquí. Con una cervecita que ahorita nos va a traer. Ahorita nos va a traer. Aquí te sabes, la verdad, que a todos los invitados se consienten. Si quieren cervecita, cervecita, y quieren agua, pues agua, quieren café, café. Si quieren whisky, whisky. Aquí todo se consiente. Nada que, ay, me trataron mal. De hecho, ven llegando, mira. Sí, ya, ya llegaron. Qué desgraciado. Y te voy a entrar. Me gustaría que me platicaras cómo es Nanda Loaiza de Morrilla. Nanda Loaiza de Morrilla. Nanda Loaiza siempre de Morrilla. Bueno, antes de ser Nanda Loaiza era Fernanda, ¿no? Ajá, sí, claro. La abreviación de Nanda, o sea, el nombre completo es Fernanda. Fernanda siempre ha sido una niña muy soñadora, en ocasiones tímida y otras veces extrovertida. Pues, yo ahorita lo que me estoy dedicando es a la artistiada, ¿no? En especialmente metiéndome a lo regional y a un área que pocas mujeres han recorrido y que yo estoy lista para ganarme el puesto de la reina número uno, ¿no? Aquí. ¿A poco no hay mujeres en el...? Sí, hay morras que hacen corridos, realmente, pero casi todas son, pues, morras que se creen vatos y cantan como vatos y, pues... Ahí te va, mire. Para acá. Pues, aquí está una morra... Meta unos banquillos, compadre, si quiere, para que se sientan ahí, porque ahorita van a tener junto ahí y lo llevaron para allá. ¡Sas! ¡Sas! ¡Hijo de su madre! Le va a venir aquí. Dios lo ha sido y ellos se juntan, dice el dicho, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Está mi compa Choco acá de fondo también. Ah, el compa Choco ya se fue. Indirectamente. Solo queda su fantasma aquí. Sí, fue... No sé, alguien me pasó como que... Su esencia. ¡Ay! Su vibra. Pues eso. ¿Eres oriunda de aquí, morra? Yo soy... Yo soy originaria de aquí. Nací en el hospital de Culiacán, en la clínica de Culiacán. Ok. A las siete de la mañana. Vamos a decir, es de billetes, de billetes. No, no. O sea, en ese tiempo no había dinero, para ser honestos. Pero naciste donde? ¿A quién eres? Yo vengo de una familia humilde y mi papá se ha chingado en esta vida para darnos y la buena educación y la buena vida, ¿no? Y nosotros, pues, estamos intentando salir adelante y el día de mañana poderle dar los lujos que a nosotros nos dio, ¿no? Entonces, yo es algo que yo le agradezco mucho, pues, a mi familia, que me dé la oportunidad de todo lo que yo he querido hacer desde niña hasta el día de hoy. Que siempre te apoyen. Y que siempre me apoyen, pues, porque uno a veces se va mucho de que por la gente del trabajo, se apoya mucho de la gente del trabajo, se apoya mucho de sus amigos y así, y se van olvidando como de que con el tiempo, pues, la gente no se queda ahí para siempre. Y te gustó, ¿no? La familia siempre se va a quedar porque es de tu sangre y te gustó, ¿no? Pues, ahí está, güey, ahí está, ¿sabes? Aunque tú te vayas, salgas y vuelvas, los que siempre van a estar son tu familia. Sí, yo me he peleado tres meses que no le hablo a mi papá por una p***a y ahí sigue, pues, o sea, ahí sigue apoyándome, ahí sigue queriéndome. Claro, porque no soy hija. Exactamente, pues, igual mis hermanos me he peleado y todo con ellos, mis tíos, y siempre están ahí, o sea, y gente que yo pensé que siempre iba a estar ahí. Ya no está. Entonces, eso es importante recordar siempre, la familia es un pilar muy importante. Vi como en Instagram lo de las esferas de vidrio y que tienes cinco esferas de vidrio y tienes una esfera de elástica o de plástico, que esa es como la del trabajo que es, aunque te caigas en el trabajo, nunca se va a romper porque de cualquier manera vas a poder salir adelante. Claro. Pero las esferas de vidrio que son las de tu vida personal, la de tu familia y todo eso, pues, son esferas que realmente, si se rompen, pues. Y que tienes que cuidar para que no se rompan. Realmente porque esas son las que te van a ayudar a que puedas levantar, pues, tu trabajo o realmente hasta tu vida personal. Pero bueno. Sí, no, no, no. Acá nos pusimos bien. No, 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 suéltate. Bien filosófico. ¿Qué es lo que es? Sí, pues, lo que es, lo que es. Así es. ¿Y qué pasó? Ya se ha hecho pedo, güey. Ay, se ha hecho pedo. No te cuentes la silla. Nosotros bien profundos y allá no. No, hombre, no, no, no. Van a decir que no hay seriedad, pero no, ya, ya, ya nos vamos a acalmar. Oye, ¿cómo era Fernanda antes de que incursionen todo este mundo sobre el, de la música, no? Porque ni siquiera te pasaba por la mente el entrar a la música niña, ¿o sí? No, sí, siempre quise ser artista, siempre quise ser cantante. Tenía mi micrófono de American Idol cuando tenía cinco, seis años. Me peleaba por ser Roberta y en DRBD, yo nunca quise ser Anaís, yo siempre quise ser Roberta porque me identificaba en el lado como de que siempre dando la contraria, pues. A huevo, a huevo, siempre he sido. Tú me dices sí, yo te voy a decir no. ¿Por qué nomás por darte la contraria? Porque a huevo, plebe, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea. Así me, así me mudo y me miente. Así eras tú, o sea, desde, desde, desde morría te gustaba el desmadre. Desde morría, ¿cómo me aguantaron, la neta? O sea, desde morría te gustaba el desmadre, pues. Pues me gusta el desmadre, pero sí, tranquila. Sí, o sea, pero desde entonces te gustaba el rollo de la faranduleada y todo ese desmadre, pues. Sí, sí, desde chiquita hacía cosas en la radio, siempre fui la morra que daba los poemas enfrente de todos los papás en el Día del Padre, la abanderada, pero también era la morra que siempre la sacaban del salón por andar desmadrosa y por hacer bromas. Yo me acuerdo que le llegué a poner pica pica a la chaqueta de la maestra que me caía mal y las morras me acusaban. Uy, no, o sea, sí, 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 o sea, no, yo sí llegué a ser como en un, en una parte así como que a mí siempre me gustaba como hacer todas esas cosas en grande, pero sí tenía como ese lado pues rebelde, pues, es que de alguna manera todavía lo sigo teniendo, pero lo controlo, ya lo controlo. No, ya lo controlo. No crees. Oye, entonces eras esa morra ejemplar aplicada, guau, pero eras el pinche desmadre y el terror de los profes. Ey. En la prepa, ¿cómo te va con eso? Peor. Porque es la etapa donde, donde uno hace su madre. Güey, yo iba en una escuela de puras morras, aquí en Culiacán, de puras morras bien persinadas, de l'Opus Dei y la vega. ¿Ibas en una, en una de estas cristianas? Católica. Eso puede ser lo mismo. De l'Opus Dei. No, pues, imagínate. Una vez me expulsaron porque estaba enferma y no traía el suéter que era de la escuela y yo súper enferma, así, de que neumonía crónica, así, estábamos en plenos exámenes, yo con el moco aquí saliendo y estudiando para el examen de inglés y ya la maestra, Good morning, niñas. Fernanda, quítate el suéter. Y yo la volteé a ver con mi cara de pedo, así. Mis, todavía no es hora del examen, todavía no han iniciado las clases, yo tengo permiso de traer mi suéter, aparte estoy enferma. Yo ya que el momento que entre al salón, me lo quito y presento el examen y me lo vuelvo a poner y me voy. No, pues que se quedó ahí como cinco minutos parada esperando que yo me quitara el suéter. Yo me emperré porque fue bien grosera conmigo, la neta, fue bien grosera conmigo, me paré, así me paré, me quité el suéter, se lo aventé y le dije, tráigatelo. Y pues me expulsaron, güey. O sea, obviamente. Pues, pero a mí se me hizo bien gacho, pues, que ella se diera cuenta que realmente yo estaba enferma y yo al principio fui una persona, pues, educada, educada, pues, porque tampoco quería problemas y yo estaba estresada porque quería pasar mi examen de inglés, pues, porque era del TOEFL, pues, o sea, era un examen importante, pues, de inglés. Y esta pendeja todavía llega, bien hipócrita con las otras pendejas y conmigo, quítatelo a la verga. Y yo, no, pues. ¿Verga no era tan católica entonces? Eh, agregando aquí unas palabritas, eh, y dio la casualidad, así, dio la casualidad que hace como uno. Imaginé a la profe, quítatelo a la verga. Güey, dio la casualidad, así, como de que hace unos meses me la encontré en el Walmart, así, y ya de que yo la vi, dije, ay, pinche vieja pendeja. O sea, de que me quedé así y la vi, y que, ay, ay. Quita tu carrito a la verga. No, pues, o sea, pues, obviamente, yo creo que ya ni me reconocen porque siento que he cambiado mucho de que, de cuando estaba la prepa ahorita, pero, pues, sí, como de que la vi, dije, ay, no, qué horror encontrarme con ese tipo de gente, ¿no? O sea, y ya. Pues, obviamente, leí la vuelta, ella no me vio de seguro, o sea, pero yo sí la vi, dije, ay, adiós. Yo también cambié un chingo de la prepa para acá. En la prepa está igual de gordo que el palo este. Fíjate que yo también tuve problemas de obesidad, adelgacé como 50 kilos hace mucho tiempo. A ver, espérate, ¿tenías problemas de obesidad o de anorexia? De las dos, tuve dos, tuve problemas de las dos. Es de anorexia, güey. Es de anorexia, ¿no? O sea, bajaste 50 kilos, ¿no? Sí, sí, no sé. Bajaste 50. O sea, cuando, cuando yo estaba como en mi adolescencia, entre los 13, 14 años, yo tuve, yo caí en una depresión porque se murió mi padrino y era como mi papá. Ok. Entonces, yo caí en una depresión muy fuerte y, o sea, indirectamente, no sé, pues, o sea, también no tenía como límites con mi familia que nunca supo como ponerme ese límite. Sí, sí, sí. Tápate el hocico, morra. O sea, ¿sabes? Entonces, este, engordé mucho, llegué a pesar hasta 100 kilos y ya cuando me empezaron a mis 15 años a gustar los morros, o sea, que los amigos de mi hermano y así, pues yo dije, y que yo que me quería poner vestidos para las fiestas de 15 y así, pues yo no me sentía bien y aparte, ¿te guste o no estar en una escuela de morras? Es, es una crítica no de bullying físico, pero sí de un bullying mental, pues. Pues oye, si, si te vas a una escuela, como decimos nosotros los cristianos, pobremente, ahí, vamos a poner, por ponerlo así, un 60% de hombres, suponiendo, ¿no? Y un 40% de mujeres, no te la acabas. Ahora un 100% de mujeres que lo que vistas, hagas o digas va a ser criticado porque estábamos hablando que era una escuela católica. Era muy como que muy de caminar derechito, línea recta. Sí, sí. Y era muy criticado lo que llegaras a hacer o decir. Misa todos los lunes, o sea, no, o sea, era, no sé cómo aguanté. Fíjate que la neta sí me gustó mucho las amistades que yo creé y el ambiente, yo siento que me salvó y muchas cosas porque ahí, pues, yo conozco mucha gente que me, que me cuenta sus historias y de que no mames, yo estaba comiendo y de la nada llegaban, me quitaban la comida y me partían el hocico, güey. Sí. Y yo me quedo así como que yo no aguantaría, o sea, yo no hubiera aguantado en esos tiempos. Y en tu escuela no se daba eso. En mi escuela no se daba eso, la crítica era más bien como del dinero, de quién está más bonita, de qué. No planchó el pinche vestido, no mames. Ajá, de. Ah, sí. O sea, no, o sea, mamadas, pues, o sea, pero cosas que realmente a la mujer sí le afectan mucho psicológicamente. Sí, tenías billetes, güey. Eras una familia media. Media. Pues eso ya tenías billetes, porque estamos hablando que es un colegio, de cierta forma, donde, pues, se tenía que pagar algo mucho más distinto. Sí, pero ponle tú. No fuiste en Allende, pues, por ponerlo así. Pero ponle tú que en esa escuela dan becas, ¿sabes? O sea, yo no tenía beca, pero había morras también de clases sociales bajas, ¿sabes? Que también te digo en, fíjate, para que veas, o sea, y yo me daba cuenta, pues, o sea, yo nunca he sido como de tú quién eres y no sé qué, porque yo vengo de una familia muy humilde, ¿sabes? Y en cierto momento de mi vida, te digo, mi papá nos proveó la educación y todo eso, pero, pues, aún así hay una lucha económica, ¿sabes? Pero fíjate, tus papás, eso parte desde la casa. Desde la casa, claro. Tus papás fueron pilares que te dijeron, oye, o sea, no te elevaron a un nivel de que tú eres la reina, a ti te tienes que hablar, tienes que humillar, no hay pedo. No, jamás. Pues, ¿qué es lo que normalmente se dan muchas clases de aquí? No, yo ya llego a un momento en el que cuando yo, a mí me hacían bullying por mi peso y yo no me daba cuenta, ¿sabes? O sea, porque yo me daba cuenta. Eso fue en la secundaria, ¿me dices? Sí, como cosas en la secundaria de que yo me daba cuenta que todas me querían un chingo, pero cuando, cuando era de que ya después de clases, de que, hey, vamos al cine así, nunca me invitaban, güey. O sea, no, casi no me invitaban. Ah, sí agüitaban. Y claro que me agüitaba y de que vamos a la reú con los hombres porque era una escuela de morras y cruzando la calle estaba la escuela de morros, güey. Y se iban a ver con los morros. Y se iban a ver con los morros. ¿Y cómo iban a quedar a la gordita, güey? ¿Sabes? O sea, de que, ¿sabes? Entonces, yo tampoco le sufrí tanto porque yo tengo hermanos. Entonces, a mí, fíjate, hasta eso te das cuenta del trauma de que imagínate ser una morra que nomás convive con puras morras toda su infancia, adolescencia, y llegan y le ponen un pito en la cara. Uy, no, se mueren, o sea, se mueren, o sea, hay cosas ahí psicológicas muy, muy locas, güey. A ver, ilumíname esa parte para... No, pues, ya, ya, no me voy a meter con... Con esta gente, pues, que la quiero mucho. Pero bueno, o sea... Muy puritanas. Pero si yo me daba cuenta de eso, pues, y pues las morras decían de que morritas chobis, güey, que estaban ahí en la escuela y de la nada adelgazaban y ya se creían bien verguillas porque de la nada se daban como el florecimiento, ¿no? Sí, claro. De que tienes de los 10 años a los 15 años, ¿no? El típico de la morrita 16. Entonces, pues, yo me puse pilas y adelgacé muchísimo, pues, pero yo me llegué a un momento en el que yo me obsesioné tanto con mi peso que yo ya hasta dejé de comer, hacía ejercicio cuatro o cinco horas al día, o sea... Te aplicaste bien cañón. Yo andaba muy, muy, muy cabrona, pues. Y desde ese entonces, pues, obviamente los amigos de mi hermano me hablaban, siempre me invitaban a todas las fiestas. Las morras querían siempre salir conmigo y cosas así, pues, entonces... ¿Sentiste el cambio tú? Sentía el cambio, pero ahí... Y ahí yo me daba cuenta de que yo sabía el tipo de... Yo siempre he sido una morra bien verga en el que yo me doy cuenta cuando la gente es hipócrita y no. Claro. ¿Sabes? Y siempre he sido bien honesta, así como soy honesta ahorita contigo y con toda la gente aquí, pues, enfrente, pues, porque a mí me gusta que me digan las cosas como son. Porque si yo las estoy haciendo mal o estoy pensando mal, pues, también quiero una corrección. Claro. Entonces, pues, esta... Pues, yo me daba cuenta que estas morras buleaban a otras morras, pues, y yo las buleaba a ellas por bulear a estas morras y me hacía amiga de las morras que buleaban, pues. ¿Sabes? O sea, las hacía popular a veces. Pero, ¿cómo viviste tú la transición, morra, de ese cambio, pues? Realmente, como dices tú, yo sabía quién era quién, pero te dejaste querer o simplemente mandabas a la chingada a esa raza, pues. No sé si me explico. O sea, la transición de que tú eras la buleada y la transición de que tú eras la elogiada, pues. Es un cambio muy cabrón, ¿eh? La neta sí se te sube. Eso es lo que voy a decir. Yo creo que es igual el de que con la fama, cuando no eres nadie y cuando de la nada eres todo y pum, así cabrón. ¿Sabes? Pero tú tenías cimientos bien cabrones del por qué no se te debería haber subido. ¿Por qué crees tú que se te subió? Se me subió más en el sentido como de atreverme a hacer cosas que no, que nunca me había atrevido, ¿no? Ok, ok. ¿Pero no perdiste el piso, pues? No, nunca. Y en el momento que capaz y en algún momento yo me di cuenta que lo estaba perdiendo, fue ahí como dije, stop. Y fue cuando yo te digo que empezaba a defender a la gente que buleaban, pues, que yo me daba cuenta de que, güey, ¿cómo te vas a poner a bulear a una persona que tiene retraso mental, güey? Esa persona no nació queriendo tener retraso mental, güey, y tú tienes que respetar eso. ¿Es una mamada? Sí, o sea, yo me acuerdo, había en la primaria, güey, una morrilla que nació enfermita, de hecho ella murió a muy temprana edad porque, pues, ella sí traía como una enfermedad grave. ¿Sí, sí? Y no vivió como hasta los 13, 15 años, no me acuerdo hasta qué edad. ¿Súper plebilla? Sí, súper plebilla, falleció. Y ella tenía una hermana también en ese colegio. Y las morras que iban, ella, esa niña que estaba enfermita, era como dos o tres generaciones más grande que yo. Entonces, cuando yo estaba en tercio de primaria, en la hora de recreo, ¿sabes qué hacían? Agarraban a la morrita que estaba enferma, las mismas de su salón, le ponían como un suéter o cosa así, y se iban a espantar a las niñas chiquitas de que a los salones, pues, ¿sabes? De que hacían esas mamadas, pues. Y, pues, la niña que estaba enferma, pues, ¿qué iba a saber, güey? Que estaba asustando a las otras niñas. A mí me llegaron a asustar, güey. Y yo me cagaba porque a mí me asustaba esa morra porque yo no sabía qué pedo. Pues, yo pensaba que me quería hacer daño. Porque te acorralaban, güey. Eran tres pinches plebillas y la morrilla enferma y te acorralaban en un salón, güey. Y no te golpeaban ni nada, pero sí era como de que te querían asustar, güey. Y a mí lo que más me emperró un día fue cuando yo me di cuenta que la hermana de esa morra le seguía el rollo a esas pendejas, güey. No, yo sí fui y me quejé con la directora y todo. O sea, sí hubo problemas ahí. No, no. Porque eso no me lo hacían a mí. Y se lo hacían a todas las plebillas chiquitas, pues. Fíjate, Nanda. Voy a hacer como un paréntesis aquí en esto. Es muy natural lo que tú dices, ¿no? O sea, si esto se pasa, se maman, es una mamada, ¿no? Pero me pongo a comparar y me resuena el mundo de las personas de familia acomodada y de familia de billetes y por familia también judía es común, ¿no? Pero los problemas son bien, o sea, todos tienen problemas, si te das cuenta, pues en su momento. Por ejemplo, compa Choco, ¿a nosotros qué nos pasaba pobremente, mortalmente? ¿Cuál era el bullying de nosotros? Pues el que no teníamos regalo de Navidad. No, pero sobre la escuela. No. Sí, pues era carrilla que llegaras en enero y ¿qué te amaneció? Sí, abuelo de Navidad. Pues nada. Había el güey que te amaneció la autopista del terror y a ti te amaneció un yo-yo. Sí, o trompos de esos de cera de punta de clavo, caro. Y le pegabas un yo-yo a eso en el hocico a la verdad. Sí, o sea, ¿a qué voy? Que en fin de cuentas, pobremente, medianamente y ricamente, siempre va a haber problemas muy distintos y los van a ver súper distintos, que a lo mejor para lo que les pasaba a los ricos, para nosotros era algo muy, dices tú, no manches, ¿cómo te pueden mortificar por esto? Pero es curioso, o sea, me resonó, pues. Eso también a la gente también con dinero, ¿qué te amaneció a ti? No un iPad, no, a mí un juguete, ah, mira, a mí un iPad. O sea, ¿sabes? Ahí hasta la gente también que no tiene dinero, les amanece iPad, no se hagan. O sea, de la nada. No tendrán eso. ¿En qué nivel estoy entonces? Compa, yo hasta la fecha. A meses sin intereses o a meses con intereses, pero sí, sí les aparece la nada, el iPhone y la madre. No, no conozco el iPhone de 500 meses sin intereses ni el iPad. ¿Qué nivel seré, compa, choco? Bajo, bajo tierra. Pues el nivel, el nivel que no le interesa tener eso, güey. O sea, simplemente es eso, el nivel que no le interesa tener eso. O sea, soy arriba de lo rico entonces. No lo sé. Ay, güey, la chica, dije, me va a subir otra vez al cielo, ¿no? Mi hijo tiene un podcast, tiene ropa, mira, nos provee las coronitas. Ah, no, no. Que no será de abuelengo, dice. Ese es un, no. Que no será rico, mira, salud. No, no soy rico, yo soy pobre, pero me gusta consentir a mi invitada. Está, pues es igual la gente que se compra los iPads. Ah, pero yo no me echarco, yo no me echarco, me van a afuniar con eso, ¿no? Ya no, no, por favor, eso se cancela. Fue, fue, fue amor. Fum, fum, eso se canceló. Ahora te leí para borrarlo porque se agüita. Nada, se borra aquí, a mí me dijeron eso. De hecho, sí. De hecho, nomás les digo que acá, pero la hora lo saco todo. No, 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 eso sí. Sin Yolanda, Mari Carmen, mini peso pluma. Oye, ¿y cómo se te da este rollo que quieres entrar a la, a la, a la música? Pues tumbada, no mames, o sea, hubo una morra que viene de una educación católica y escuela católica, vaya, por ponerlo así, le da el rollo por entrar a las morras, al rollo tumbado. Pues ve de dónde soy también. No, pues sí, estás aquí, yo, yo te comprendo, pero no sé, no sé. Yo, siendo sincero, soy, soy músico, pero dime qué artistas del regional están en el rollo tumbado. Ilumíname porque, te soy sincero, no sé. Pues el, el papá, el papá actual, pues el, el jovenata, Cano, está el peso, está el junior H, está también ahorita pegándole un machine al panterbélico. Ok, pero mujeres. En mujeres está Maciel. Estaba la Yaritza, pero ya la cagó con su chicken little. Con su chica. Te pendejeaste, morra. Ahí. No no es el problema. Ahí, y ahora sigo yo, ahí ya sigo yo, pues, o sea, sí, yo sé que hay otras morras que también le están dando, pero pues traen más como el rollo de que se creen, se creen, bueno, tienen preferencias de, de, pues, de, de, de verse como hombre y cantar como hombre, pues. Ok, compran eso, pues. ¿Eh? Quieren vender eso, pues. Pues es que son, ellas son así, pues. Ok. Ellas son así y, y no le veo de que algo malo. También yo conozco a, a otras que también. Que yo he visto que están ahorita en Rancho Humilde, que también son muy femeninas, pero le están entrando de que machina el corrido, pero antes de eso hacía el mariachi y yo me imagino que empezaron a hacer corridos porque es la corriente que Rancho Humilde les da y, 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 y la, y la madre, pues. Y, pero tú estás arrancando desde cero con lo tomado. Yo, yo inicié realmente con, haciendo R&B, trap y reggaetón. Ok. Pero yo siempre tuve bien fijo que mi finalidad iba a ser el regional. Ok. O sea, yo, yo quería llegar a eso y buscar una manera en cómo funcionar como ese movimiento urbano que a mí me gusta con lo que amo realmente que es el regional. Pues, o sea, yo nací escuchando a la arrolladora, güey. O sea, yo nací escuchando a la banda MS, o sea, escuchando a Ariel Camacho, mi, mi pariente. O sea, yo nací con eso, pues, yo nací con eso y, y yo me impregné de eso y en su momento en la preparatoria yo me quería, yo quería estudiar eso, pues. ¿Qué edad tienes ahorita? Yo, ah, no te voy a decir. Porque era, era casi la edad, ya dije, ya la voy a arrancar, bien, nada, ya se ablandó, traca la boca y tal edad. O sea, estamos hablando de más de 20. Sí. No pasa de 30. No, 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 no. Menos de 25. Me faltan varios años, sí. Más de 25. Sí, o sea, ya, 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 ya. ¿Qué te pasó? De todo modo salió la edad. Bueno, de todos modos, de este... 26 años tienes. A ver, ¿qué estaba diciendo? Me distrae a la verga este bando. Bueno, ¿por qué siempre preguntar? No, no, me refiero porque se habla de, de, de Ariel Camacho y todo eso. Pues sí, o sea, imagínate, yo lo escuchaba cuando tenía... Porque dice, nací, o sea, creciste con eso. Yo lo escuchaba cuando tenía, ¿qué? 10 años, 13 años, o sea. No, es que me, me, me quedé con lo que, que naciste así, pues dije, a lo mejor... Jenny Rivera, obviamente, mi madre. Yo nací con Bertín y Lalo y la verga. Bertín y Lalo, Ramón Maciaca, los parientes de Naloa, o sea. También los escuché en su momento. ¿A poco sí? Ah, entonces somos de... No, no, pero o sea, yo porque a mí me gusta el rollo musical y... Y escuchabas de todo, pues. Y escucho de todo, pues, también por, por trabajo, pues, ¿sabes? Ahorita que es a lo que me dedico, tengo que impreglarme de todo, pues sí, un poquito. A ver, ¿me han preguntado? No, ni me la sé, ni me preguntes, pero sí la he escuchado. A mi papá le gustó mucho la Lola. La Lola. Este... Mis papás nunca me quisieron apoyar en el rollo de la artisteada. Les daba miedo que uno entrara como a cosas muy densas de la artisteada. Es que es pesado el ambiente. Sí, y yo sé que es pesado. Ahorita que estoy dentro de, me doy cuenta de toda la propaganda que hay detrás de, ¿no? ¿Sabes? Pero... Que no está fácil. Y que no está fácil, pero, pues, realmente siento que influye mucho tu persona, pues. Sí, claro. Y la toma de tus decisiones de... hacia tus actos, pues. Sí, sí. Porque nadie, nadie, nadie te pone una pistola y te dice, hey, ya haces esto, si no, 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 no vas a llegar. O sea, no, ¿sabes? En, en otro podcast que me invitaron, pues, yo estaba diciendo, pues, yo, yo no tengo la necesidad de hacer favores, ¿sabes? O sea, o, o, o cosas así en general, porque, pues... No. No te, no te, no te dejas concentrarte a estos plebios, ¿o qué? No, sí. Ah, ok, es que... Te miro como que volteas, te pausas, volteas, te pausas. Ah, es que volteo la cámara. Ah, y ya después me volteo para acá. Ah, ok. Volteo la cámara y ya después contigo. Ah, ok, es que yo, yo soy el incultivado, discúlpito. Oye, pero no me respondiste, ¿cómo es que te arranca? O sea, si traías el gusto de todos ellos, pero, ¿dónde dices tú? Es, no sé, me voy a, a, a tirar por el rollo de la música urbana tumbada. Güey, me llegó la oportunidad. O sea, realmente hubo un momento en mi vida en el que yo lo descarté completamente, fue en el momento en el que yo me metí a estudiar medicina y estuve cien por ciento concentrada en mi carrera, en una relación en la que estuve y bla, 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 bla. Terminé todo eso y yo estoy viviendo en Guadalajara, o sea, y Culiacán también, voy y vengo. Entonces, pues allá lo que reina, pues es el rap, ¿no? Culiacán, el Santa Fe, al Grupo Alzada y la Madre. Y en la Santa Carnal. Pues yo inicié conociendo a esa raza, pues, y fue, y por eso inicié yo haciendo música urbana, pues porque allá no hay casi regional. Pues está Luis R, que sí conozco Cartel Music y todo esa cosa, pero es, es, siento que tienes que estar más para acá para ya empezar a ser más regional, pues. Cuando uno va iniciando casi no hay gente que, o sea, requintistas, y aquí uno batalla para conseguir requintistas buenos, imagínate allá, güey. Falta de confianza. Hombre. No, o sea, buenos. 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 No buenos, no malos como tú, hijo de la chingada. Yo soy requintero, pues. Ah, pero, pero sabes que también hay requinteros que saben hacer arreglos verdes. Están más enlazados al rollo de lo tumbado, la neta. Yo me lo sé de pie a cabeza, pero no, no, no. No me contraten para lo tumbado. Ok, ya, ya. Y es que sí, porque sí tienes que saber hacer unos arreglos bien vergas, pues. No, no, no estás hablando con el máster, no, eso es aquí, aquí, aquí cuidado también. Pero el tuyo es como más estilo campirano. Es campirano, pero también toco tumbado. Ok. También lo toco, pero, como te diré, lo toco porque lo tengo que tocar. Ok. Pero lo mío, mi esencia, mi estilo, mi, como le diría Nicasio, el baile, que es lo otro, pues. Ok. Puede ser cualquier estilo, pues, pero el rollo tumbado, mi respeto, la neta, está perrísimo, pero no es tanto de mi gusto porque mi estilo de voz no se acoplece, es otro tipo de cantar, es un poquito más arrastradón y yo soy más de golpear la nota, pues, entonces nada que ver, pues. Tengo mi respeto, está perrísimo, sí me gusta, lo consumo brutal también, pero mi voz no se adecua para eso porque, pues, no, vaya, no nacimos creciendo, bueno, escuchando eso, no crecimos escuchando eso. Es que es un nuevo género. Por eso te digo, pues. Es un nuevo género. Pero sí lo toco. Y yo realmente me fui por ese camino porque fue lo que a mí me empezó a llenar, pues, ¿sabes? O sea, porque. Te gustó, pues. Sí, güey, o sea, la neta, para mí, sí, sí está muy old school y así, pero yo escucho a Ariel Camacho y Ariel Camacho estaría haciendo eso ahorita. No, cuando. O la escuela, la old school está tratada. No, o sea, pero. Alegre de Terán. Alegre de Terán, Bertini Lalo. La primera es Agustin Lara. La Agustin Lara, a ver. Pero, pero, pues, ya. ¿Sabes qué son dos de oro? No. Pero te digo, pues. Ah. ¿Pasas? ¿Gilguerías? ¿Te sabe mi madre? Se metió ahí a Wikipedia a checar. No, no. O sea, lo, lo, lo de la old school es Pedro Infante, Agustin Lara. La Gilguerías todavía. No, pero ya estás metiendo ahí como mucho trío y la madre. O sea, y si nos vamos, y si nos vamos al trip de los corridos, el, el trip de los corridos está desde. Pedro Sánchez. Desde, una vez que yo lo digo, desde la delita, güey. O sea, desde la pinche revolución, pues, o sea. Antonio Aguilar fue de los corridos. Sí, todo, todo, todo. Pero, pues, ha ido como evolucionando. Claro, claro. Y creando subgéneros de subgéneros de subgéneros. Por ejemplo, yo tampoco te voy a decir que yo estoy 100% lo tumbado. Yo estoy creando mi propio subgénero y yo le llamo corrido bellaco. Ah, cabrón, ¿cómo está eso? Ahí está. ¿Qué mezcla metes? Yo, yo meto una mezcla de lo urbano y de lo, y del corrido y del regional. ¿Traes un pedacito de algo? Traigo un pedacito de todo, pues, o sea, yo le meto mucho instrumento tumbado bélico. ¿Tenimos a cantar un pedacito de algo? Eh, sí. A ver, échate algo tumbado bellaco, ¿dices? A ver, sí. Esta es una que acabo de componer. A ver, échale. Chichispa la banda, grita la plebada, saquen las morritas y buena lavada. Pura cherry supreme, wax americano. El cartel patrocina nos trae ajuariados. Y aquí me verán pasar. Siempre pendiente está el llamado que manda mi general. Morras bien fresas de la mejor calidad. Son las que llevo en el canam dando el rol por Mazatlán. Ajá, perrilla. Ese es un corrio bellaco, plebos. Y tiene un beat y la verga, güey. Ah, pues sí, sí. Entonces, sí, sí, o sea, eso me refiero como la forma en la que tiro mi flow, pues. Tu flow es otra cosa, pero. Es como un estilo como reggaetonero, trapero, pues, pero. Sí, me suena porque tengo cámara así y tienen el mismo rollo hasta el modo de moverse y todo el show. Ajá. Es mezcla, pues. Sí, es como una mezcla que yo traigo, pues, y yo obviamente la quiero fusionar y ir más allá, pues, o sea, de todo eso hasta meter algún momento en mi vida ya que llegue a estar bien verga orquesta y la madre, pues, o sea. Ok, tienes un año arrancando con este, Mari, ¿cómo te va con el público? Porque, ¿cómo acepta el público a una mujer en el rollo tumbado? Depende. La gente que me conoce no lo acepta. Ok. Y la gente que no me conoce lo acepta. Con madre, o sea. Lo acepta con madres y le encanta el rollo de, llegan y me dicen, puro corrido bellaco, compa, y yo, a huevo plebe. O sea. O sea, eso del corrido bellaco no existía. No. Tú lo inventaste. Pues, sí. Ok. O sea, yo, 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 yo me creo. Ok, ok. O sea, yo nunca había escuchado un corrido bellaco ni que alguien dijera corrido bellaco antes que yo. Ok. O sea. Corrido tumbado y pum pum. Y pum pum y corrido bélico y pum pum. Ya, ok. O sea, el, ¿quién, quién fue el del corrido tumbado? El, el, el nata, ¿no? Este nata, nata, nata. Y llegó el corrido bélico con el Luis R, ¿no? Luis R. Y, pues, eso es como también una combinación de ambas. Una combinación que levantó más eso, eso mismo lo de, lo tumbado. Pero viendo con el tipo de instrumento que el peso usa, está más bélico, pues. Ok. Que usa mucho. Él metió el trombón. Ajá, trombón. Acordón. Y el José Torres metió el trombón. Charchetas, güey. Sí, sí, no, no, no. O sea, esos son instrumentos viejísimos, pero la combinación está perrísima. Que ya era una combinación viejísima también, pero le metieron, no la voz normal de la canción regional. Más bien los nuevos acordes que utilizan, ¿no? Es lo que lo hace que fusione. Sí, los nuevos acordes y el estilo de voz. Ajá. Porque antes ya estaba en eso con Julio Chaides. Ajá. Ya estaba el toroloche con las, con las charchetas y eso. Ajá. Pero, pues, estábamos hablando de un Julio Chaides a un Nata. Estábamos hablando que es muy distinto el rollo, pues. ¿Sí me explico? En ese entonces era lo que coronaba más ese estilo Julio Chaide. Y ahorita el rollo tumbado nuevo, pues, es lo que está coronando en lo regional. Y brutal, que hasta el topo uno mundial hemos llegado. En el regional mexicano. Sí, pues, estamos en número uno. Y se dice, no, pues, sí, se nos lo sabía, dice. Sí, güey. Hasta fuerza rígida, no más. Sí, reventó macizo. Algún día, plebeso. Duetazo en calor. Duetazo. Entonces, ha sido de aceptación con madre, ¿eh? Sí, la neta, sí me está yendo bien. Y vamos por buenas colaboraciones. Y, pues, yo, la neta, lo único que sí quiero aclarar y espero, pues, en un futuro, que si llega la buena aceptación, pues, es que yo no quiero defraudar, pues, a la gente, pues, que me apoya desde un principio, pues, o sea, tampoco quiero estar inculcando malas, malas, malas cosas, pues, a la gente desde un principio. Porque tengo, ahorita que no tengo mucho, pero tengo muchos seguidores de niñas de 13, 15 años, pues. Entonces, o sea, a mí me gusta hacer muchas cosillas loquillas, pero, pues, me cuido mucho, pues, también en el tipo de contenido que yo utilizo. Ajá, en el tipo de contenido que yo, que yo saco y que transmito, pues, o sea. Ok. ¿Proyectos nuevos que tengas para la gente que te está viendo, pues, apoyen y esperen? Sí, pues, ya viene mucha música, ya voy a sacar un álbum, si Dios quiere, este año. Primeramente. Se vienen unos videos, este, para, ahorita, para el Día del Amor y la Amistad, una canción que se llama Mundo Rosa, ahí va a colaborar un buen artista, este, que va a salir ahí con mi, como modelo en el video, y próximamente colaboraciones así chilas, este, estoy emocionado, y la neta sí estoy emocionada para ver hacia dónde va todo esto, pues. Y tienes que meterle con todo, porque, la neta, una de las cosas que te puedo yo aportar, yo, la neta, tengo muchos años, no nos ha pegado, Dios sabrá por qué, pero es un ambiente muy difícil, muy sacrificado, y, 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 pues, muchas veces triste, porque en días muy, muy importantes no estás con la familia, pero te lo recompensa de cierta forma a futuro, y, pero, y, aparte, el cariño de la gente, pues, creo que llena muchísimo espacio también. Entonces, dale con toda la fe, no te rajes, ten fe en tus proyectos y... Es que si uno no pega aquí, va a pegar en otro lado, pues, o sea, pero de que, de que el que persevera alcanza, pues, y te la, y neta te la tienes que creer, es lo que te estaba diciendo al inicio, hay que hablar de cómo negativismo, eh, afectó mi vida, y empecé a ser una persona positiva, y mi vida ha cambiado tan drásticamente, pues. Oye. A ver, habla tú, ya hablé mucho yo. No, pues, si quieres, entrevístame tú a mí. A ver, a ver, cómo, tú eres una persona negativa o positiva, en la vida, así, diariamente. Yo siempre he sido positivo, puro para adelante, yo nunca agarro para atrás ni para rabia, morra. Yo no creo, a mí, toda la gente negativa, cuando empiezan de negativa, ay, no puede pasar esto, no te subas a la verga y quédate, yo me voy solo. Prefiero irme solo que juntarme con una gente negativa, no porque valga verga como persona, sino que esas madres son energías, compa, yo soy fiel creyente de la energía. Sí. Me comentabas de un inicio que la negatividad y todo eso cambió tu vida, dime, ¿cómo? ¿En qué forma? ¿O por qué lo dices? Pues, mira, ya lo estaba entrevistando yo y ya me cambió la página. No, no, pues es que tú eres la entrevistada, bueno, no, pues yo si quiero me siento a toda madre. Ya, ya tengo rato que no me entrevistan a mí, fíjate. Que a mí también me gusta escuchar. No, no, pues si quieres entrevistarme, cheque su rollo. ¿Algo, algo, me cheque? Bueno, ya regresando a su pregunta, pues, o sea, ándele, dice, este. Ah, güey, bueno, sí que su... No, pues es que le digo, oye, tú eres la entrevistada, pues tengo que entrevistarte. Pues miren, plebes, pues, no sé, güey, pues, yo, yo lo meto mucho en, a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, de que, llevo un momento en el que te nefasteas machine, ¿no? O sea, de que... Te hartas de todo, pues. Te hartas de todo, pues, o sea, no, no solo lo digo por la música, ¿cuántas veces no quise dejar la medicina? ¿Cuántas veces no quise dejar la prepa? ¿Cuántas veces no quise mandar a la chingada muchas cosas, pues? Pero que en el momento en el que uno ya como acepta las cosas tal cual como son, abraza la situación y bla, 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 y bla, bla, bla. Yo siempre traigo muy metido lo que crees, creas, pues. Sí, sí. Entonces... Oye, Nanda, ¿tú crees que esa nefasteada, güey, de que no quiero ser esto, no quiero ser aquello, y independientemente lo hacías porque, pues, te obligaba en el momento, ¿nunca llegaste a pensar que era un mensaje del subconsciente de que estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo? Todo el mundo, yo creo. Claro. Lo conoce, mucha gente. O sea, si tú me pones a decir, güey, que yo hace cinco años, en el momento que yo inicié a estudiar medicina, iba a terminar haciendo esto. Tú no hubieras perdido el tiempo. No hubiera perdido el tiempo. Y yo le dije a mis papás hace poco de que, güey, es que tú nunca me apoyaste cuando yo estaba chiquita y yo tuve la oportunidad de entrar a Televisa y a un chingo de cosas, a yo seguir ese sueño, güey. Pero por algo sucedieron las cosas. Yo terminé estudiando medicina, me gradué, güey, fui la jefa del internado de medicina. O sea, fui, hice cosas bien vergas en medicina y la neta soy bien buena doctora. Pero no lo ejerciste. Pero no lo ejerzo porque no quiero. Exacto. O sea, pero en algunas cosas sí lo ejerzo, pues, o sea, porque yo todavía, toda mi familia la atiendo, le doy sus recetas y esto también. Sí, 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 nada. Pongo Botox, ha sido yalurónico, hago muchas cosas. Ahorita no vas a poner Botox. Sí, claro. Cuando quieran, háblenme. Pero tú no lo disfrutas, morra. Yo lo disfruto. ¿Lo disfrutas? Lo amo. Ok. O sea, lo amo y es algo que yo nunca voy a dejar en mi vida de hacer, pues, o sea, de que el día que yo ya tenga mucho dinero, quiero abrir mis productos. Tu clínica y todo. Mis clínicas, mis productos dermatológicos, no de belleza, dermatológicos, ¿sabes? O sea, y todo eso, pero ahorita yo sé que estoy en una edad perfecta para sacar adelante, o sea, yo traigo como una meta de a esta edad, a esta edad, o sea, de este tiempo, de este tiempo, voy a triunfar más chino en la música y tengo 60 años de mi vida por delante para hacer lo que se me dé mi gana, pues. ¿Ama las dos cosas, güey? Yo amo todo, yo amo todo, yo amo hacer todo, yo soy una persona. A mi compa Chega también. También te amo, güey, y no te conozco. ¿Por qué te tengo que negar el amor, güey? O sea, pero de una forma amistosa, pues, ¿sabes? Carismática, no, ya metiéndose. Mi compa Chega ya no me ha emocionado. Ya no metiéndose como al otro tipo de afectividad. No, yo me refiero en el sentido de que valora lo que haces, disfruta lo que haces. Sí, claro, y hay veces que también me nefasteo haciendo lo que hago, ¿cómo no? O sea, tu brinco ahorita es esto, pues decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser esta madre y quiero brincarle. Pues es que se me dio la oportunidad, ¿sabes? O sea, te digo, yo ya en un momento de mi vida lo había dejado y Diosito dijo, tracas, mija, o sea, tú, tú te estás, o sea, por algo, por algo. ¿Qué te digo? Bájate esa nube. O sea, por algo se dieron las cosas y por algo se me, o sea, güey, neta, en la medicina siempre me fue muy verga, pero se me cerraban, se me cerraban las puertas en muchas cosas. Y de la nada se me abrió la puerta de la música, de que, ten, aquí, ¿te avientas como gorda en tu vagán o no? Entonces yo dijo, pues me aviento, perra. O sea, no hay de otra, no hay de otra. O sea, la oportunidad que yo, porque yo siempre le dije a mi familia, yo el día que yo termine la medicina yo voy a empezar a hacer mi música como hobby. Sí, sí, sí. Y realmente cuando yo ya estaba en el servicio social, bueno, en el internado, desde, me metí a la música, güey. O sea, me metí a la música, sí, se dio la casualidad de que conocía a los primeros productores del alemán cuando él vivía en Los Cabos y la madre. Y así yo me, sí, y así yo me fui metiendo, pues, a la música y pum, se me abrieron las puertas, pum, 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 pum. Y ya yo dije, no, es que yo tengo que aprovechar, porque esto es lo que yo siempre he querido. Y si se me abre la oportunidad es por algo, pues. Y desde ese momento yo, mis puertas siempre han estado abiertas, pum, 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 pum. Y yo estoy ahí como, como, como loca, pasando, pasando, y pasando, pasando, pues. Hasta donde se me permite y no se me cierra la puerta. Pues, qué chulada que, que se te han abierto las puertas. Pero así como se abren, se cierran. Sí, no, 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 sí, no, pero pues ya está. Estamos hablando del, estamos hablando del positivismo, ¿no? En, en todo esto. Obviamente, te estoy hablando de cosas muy vergas, pero pues obviamente en el, en el proceso han pasado cosas. O sea, que si así, que, que si a ti se te hubieran puesto las puertas en luz verde dentro de la medicina, eh, hubieras seguido ahí. Pues es que también tengo las luces verdes en la medicina, pero yo estoy prefiriendo. Sí, pero me dice que se te cerraban puertas, cosas que no te pasaban en la música. Ajá. O sea, si hubieras tenido. O sea, era más difícil conseguirlo, güey. Pero te digo, pero si hubieras tenido luz verde más sin. No. En la medicina no te hubiera dado por brincar la música. No, yo, yo hubiera seguido la música. Ok. Porque te estoy diciendo que eso es algo que yo siempre quise hacer, güey. ¿Sabes? O sea, no, y yo siempre lo tuve muy bien definido. Nada más estaba esperando a la oportunidad que en su momento hace dos años se me brindó. Que se brindara, pues. Ajá, hace dos años se me brindó y yo dije, aquí soy, pues. O sea, este era el momento que yo estaba esperando, pues. Ok. Ya sin el permiso de mis papás, sin el permiso de, de nadie, pues. O sea, de, más que el puro permiso mío, pues. Porque tú sabes que al final del día la única persona con la que tienes que rendir cuentas es contigo mismo, pues. Y yo le di, y yo le di, es como con las parejas, güey. O sea, que tus papás o tu familia te dice, ay, no andes con esa morrilla porque esto, esto, lo otro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, tienes que estar con este tipo de persona. Y tú, ah, pero yo amo a esta persona y tú quieres que ande con esta persona nomás porque es como el estándar que tú quieres que, que, que yo tenga, pues. Y, y yo soy feliz con este y yo sé que con esa persona, pues, no. Porque no te voy a estar cumpliendo a ti la felicidad, pues, me la voy a estar cumpliendo a mí. Sí, 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 no, sí. No, y de todo, muy independientemente de eso, la cultura de antes así era. Casi los padres elegían a, a, a las parejas de los hijos. Y siguen, y siguen. En ciertos ranchos todavía. En ciertos ranchos todavía. Aquí en este rancho, claro que sí. O sea. Para la raza, que no sepa, Culiacán sigue siendo un rancho. Se denomina ciudad por el número de, eh, de habitantes, pero lo que tú hagas en la ley de abasto lo vas a ver Santa Fe. Entonces, Aguasés sigue siendo un rancho. Pavimentado. Pavimentado. Conoxos. Conoxos. ¿Cómo te va en el medio? Estamos hablando que el CEMEC, que yo no, hasta la fecha tengo, creo que como unos 15 años de músico, y hasta la fecha nunca me ha grabado una mujer un disco. ¿Cómo te va en el ambiente musical, en cuestión de grabaciones, de colaboraciones, representantes, que sí hay mujeres, pero son contadas? ¿Cómo te va con todo eso? Porque estamos hablando que estás casi en demasiado contacto con, el 90% es contacto con hombre. Sí. ¿Cómo te va ahí? ¿Con el contacto con el hombre o con la mujer? No, con el hombre. O sea, ¿cómo te va tú como mujer en tu carrera con tanto contacto con hombre? Pues, porque más de uno, ya sabes cómo son. Pues, tocamos un poquito el tema hace rato. Perdón. Ya. La plática entre un ranchero y una fresa plebada, ¿no? ¿Te das cuenta? Ay, qué mamada. Tengo que explicarle mucho de que, mira, que esto, que... Es que tengo que ser más... De que palitos. O sea, güey, tengo que meterme más al rollo fresa, pues, si no, no, no... Ya, me lo sé, güey. Pues... Gracias a Dios no me ha llegado una persona que me esté pidiendo esto a cambio de esto. Ok. Ok. Ay, pues, si llegas pagando menos. Es más como algo indirecto en el que el hombre llega diciendo que le gusta más que nada tu proyecto y que ve algo en ti, y te empieza a apoyar y ya después como que quiere algo, ¿sabes? Sí, güey. Claro, o sea, claro que me ha llegado así en el momento que a mí me llega. A mí en el momento en el que me llega a suceder eso, pues sí marcó como mi... Sí, pues tu línea, pues... Mi línea, güey, o sea, de que, güey, pues dime si para esto me estás ayudando o realmente te interesa mi proyecto. Y la gente que realmente no le interesa, pues eventualmente se va, ¿no? Y la que sí le interesa, se queda. Entonces, yo realmente siempre he sido muy concentrada pues en eso, pues, o sea, como que... No he tenido... No me ha sucedido eso. O sea, tengo inconvenientes fuertes. No he tenido ese inconveniente fuerte. Obviamente, capaz y en un futuro cuando ya me empiece a ir muy chingón y empiece a conocer más gente si me llegue ese tipo de situaciones. No, pone que te llegue, pero ahí estás tú en un mando y en un derecho de cero. ¿Qué te pasa, güey? Sí, claro, y si desde un inicio yo estoy haciendo eso, pues, o sea, no creo que me vaya a llegar a suceder eso, si Dios quiere, ¿no? ¿Y si llega uno que te llena el ojo? Pues eso es distinto, ya es por gusto. Ajá, eso ya es por gusto, ¿no? O sea, es porque uno quiere, no porque lo están obligando. Sí, claro, que va a cambio de algo o eso, pues. Ajá, y la neta, si esa persona me gusta y me está... y desde un inicio está haciéndome eso, o sea, no la vería con los mismos ojos. Sí, claro, y hay otro tipo de seriedad y ojos, pues. Sí, porque, o sea, yo sí soy de esas personas muy creyentes en el amor, pues. Sí soy una perra romántica, diría, una morra bien romántica, sí. Entonces yo sí creo en el amor, de verdad, pues, entonces no... Bendito Dios. Pero sí soy muy cerrada, pues, porque también sé hacia dónde quiero llegar y sé que aquí, güey, no he podido tener una relación porque o el vato es famoso y te subestima porque tal vez no has llegado al nivel de fama que esa persona y siempre... Es una mamada. Y por más feo que esté el güey, o sea, sabe que tiene a la supermodelo influencer del año, ¿sabes? O sea, como también está el otro lado de que tienes al vato que nada que ver con medios, pero tienes esa incertidumbre, esa inseguridad de que, güey, siempre te están hablando personas bien pesadas, de este... No tienes seguridad, pues. Ajá, gente muy insegura, güey. Entonces, pues, de ese lado, pues, no... No llega tu Príncipe Azul todavía. Como que está llegando. Si tengo a alguien, si tengo a alguien. ¡Ay, hija! Pásenme otra culpa, yo voy a... Si tengo a alguien, pero es muy reciente. ¿Eh? Si tengo a alguien, pero es muy reciente. No menciones, no menciones, porque todo, todo, todo se ceda. Sí, se ceda, entonces yo no quiero que sepan que... No, 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 estamos bien, ahorita está conociendo... Eso se corta, pum, pum. Está conociendo el libro de Paco El Chato apenas, de primero. Entonces, oye, pues... Todo bien. Qué chingona, neta. ¿Algo que desees agregar al podcast? No, pues, gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti por haberme... Aquí se habló de corazón y espero no ofender a nadie con estas pláticas, o sea... ¿Alguien se ofende? Y si alguien se ofende, pues, ni modo. No vale, verdad. Soporte. No, 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 no. No es el punto, pero es tu punto de vista, pues, y así como ellos... Es lo que me ha sucedido a mí a través de mi vida, ¿no? Claro. Porque realmente yo estuve hablando de mi vida, ¿no? Y de la gente que me rodea. Claro. No ofendiste a nadie, nada, lo que yo tengo, ¿entendió el podcast? No, más a la maestra y ya. Ah, no, pero la maestra es otro punto y aparte... Uy, uy, mira, que se están dando llavecitos, güey. Le mordió el brazo. Hazte más para el camarero, porque eso se contagia, por favor. No, pues, tira tus... Ay, no, por favor. Tira tus redes sociales para que te siga la raza. Sí, me pueden encontrar en Spotify como Nanda Loaiza, en YouTube igual, Nanda Loaiza, en Instagram como Nanda Loaiza, en todas las redes sociales, Nanda Loaiza. Ok. Le va, pues, vayan allá a seguirla, apoyen su música, suscríbanse a su contenido y síganla para que les notifique todo el rollo y... Y, pues, sean fieles seguidores si te gusta, si les gusta tu contenido, ¿eh? Sí, claro. Que la neta sí doy calidad, la neta al chile. Ah, bueno. Doy muy buena calidad y si te aburres de lo regional, ahí tengo trap, ahí tengo reggaetón, ahí tengo de todo, pues. Entonces, no hay de una, pues. Hay de muchas opciones. Hay buffet. Hay buffet. Hay buffet. Hay de todo. Pues, muchas gracias, morro, por aceptar la invitación aquí a este humilde canal. No, pues, gracias, gracias. Es una saludcita. Y espero te la hayan pasado bien y pasado gusto. Sí, me la pasé muy chingón. Y saludos a toda la raza, ya saben, pues, aquí andábamos, compadre, ¿qué rollo? Oye, los papalotes van, ya, nos vamos. Ok, ahorita sí, Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Qué ro... Ya lo revivimos. Ya lo revivimos. Con la Ouija. Oye.